¿Para dónde vieron, güey? Para el otro. Sí, por ahí. Ahí tienes a la Jett. Ahí llega. Ahí, enfrente, justo. El último player standing. Aguante, aguante, chino. ¿Dónde lo viste? Eh... Justo ahí, enfrente. Acaba... aquí. Ahí. Ya lo escuchaste, ¿está rotando? Era pregunta, no sé si está rotando, bro. No, no. 30 segundos left. Se subió a un lugar. Ahí lo tienes, a tu derecha. Buenísima, güey. Buenísima. 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 No se ha ido bien, no se ha ido bien. Está bueno el negocio. Su Brinkstone está tapando incluso a sus propios compas. Está raro. A ver si no lo regañan. A ver si no lo regañan. Ok, ahí está la... Ok, 3. Muy bien. Buenísima. Es que no lo se ha ido, ¿no? No se ha ido bien. No es ese barrio. U dona. No se ha ido bien. No, no se ha ido bien. No se ha ido. No se ha ido bien. No se ha ido bien. Sí, bien. No se ha ido bien. No se ha ido bien. Ay, no se ha ido bien. A la vega, a la vega, a la vega ¿Están entrando? En B hay un go de humos Están entrando aquí Están entrando aquí ¡Qué rico! Qué rico, ¿no? Aquí tengo alguien Spike Le dio por debajo Spike aquí Tengo el Spike aquí ¡No! ¡Me mató la Jett! Manda a tu perro, Berber Aguanta, deja que... ¿Dónde estamos? ¡Suscríbete de mi camino! Ya no entra, ya no entra Le quedan nueve segundos No, que nos mata a todos No, que nos mata a todos Ya, eh Y van todos corriendo atrás de él ¡Quítale, quítale! Bueno, bueno, quítale la vandal Vendiendo al equipo Vendiendo al equipo O sea, no hay problema en que vaya uno Todavía quedábamos otros dos Pero iban todos Bocaque Bocaque, bocaque, wey Jejejeje Es que lo vi Lo vi venir, dije Tres cuchillos a la cabeza Tres cuchillos a la cabeza